Yo creo que en el Congreso esa denuncia formulada por la doctora Benavides va a tener el respaldo, yo creo que mayoritario de las bancadas. Nos vamos a meter en otros asuntos, vamos a ocuparnos ahora del presidente, del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. El congresista Eduardo Salvana, vocero de Alianza para el Progreso, nos acompaña a esta hora de la mañana justamente para hablar de este tema. Congresista Salvana, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted, buenos días. Carlos, muy buenos días. Usted ha mencionado en varias oportunidades que la moción de censura planteada contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, no tendrá el respaldo necesario y será rechazada. ¿Por qué lo hace sentir a usted tan cómodo la presencia de Alejandro Soto cuando las evidencias, cada vez más claras, de inconducta, porque voy a usar la palabra inconducta por no usar una palabra más gruesa, son evidentes en Alejandro Soto? Bueno, mira, Carlos, nosotros nos guiamos por documentos, nos guiamos por evidencia gráfica, objetiva y por decirte solo un par de casos, ¿no? De los tantos que le han atribuido al colega Soto, el tema, por ejemplo, la ley Soto. La ciudadanía puede pensar cuando lee en los diarios o escucha a los amigos periodistas repetir la ley Soto, ¿no? Que esa ley podría ser de autor del colega Soto, que esa ley habría sido impulsada por el colegio de Alejandro, que esa ley habría sido patrocinada, ¿no? Por el colega Soto. Pero cuando uno revisa los detalles, el tema está en los detalles, el colega Soto no es autor de esa ley, es el colega representante de Puno, ¿no? Flavio Cruz. El colega Soto no participa en el debate en la Comisión de Justicia porque no es miembro de la Comisión de Justicia. Es más, yo soy el representante de APP en la Comisión de Justicia y yo participé en el debate y yo voté en abstención porque tenía nuestras dudas sobre esta norma legal. Él pide que se priorice esta norma, ¿por qué? Porque él era vocero y es práctica parlamentaria que los voceros firman y respaldan el pedido de otros voceros. O sea, es un tema formal. Si no, los proyectos de ley aprobados en la última semana no entran a la, no se incorporan a la gente. Y cuando uno revisa ya en detalle el proceso en sí, Carlos, te das cuenta de que el proceso penal que se le instauró al colega Soto habría prescrito aún el año 2019. O sea, él no tenía ni por qué, no tenía necesidad de esa norma para salir airoso de un proceso que era estrictamente civil y no tenía connotación penal. Por eso es que se archiva el proceso. El juez dice, este no es un caso penal, sino es un caso civil y lo sobresee. Y además de eso, el plazo de prescripción ha vencido con largueza y lo archiva. Sino que la otra parte apela y la pandemia retrasó y llegó el 2023 y también, lógicamente, el juez en este caso, como estaba esta norma vigente, lo invocan en la resolución y por eso ahora él figura como beneficiado por esa norma. Pero Eduardo, no podemos negar que su voto fue afirmativo. Es un evidente conflicto de interés más allá de que la norma no haya sido de su autoría, Eduardo. La decisión en ese caso fue de bancada. En la primera votación nosotros votamos en contra y en la segunda, porque esta norma tuvo un largo debate, y luego en la segunda votación decide que APP se incorpora a votar a un favor de la antena misma. Supongo yo con el debate habremos tenido explicaciones por parte de la presidenta y Comisión de Justicia en ese momento. Ese es el discurso del tema, pero no ha habido una participación directa, interesada, protagónica del colega Soto. Ahora, la Comisión de Ética, y él se había comprometido, ha abierto investigación, se someta a ella, y Ética definirá con el derecho a la defensa que él tiene, con el debido proceso, decidirá si hay o no responsabilidad en estos temas. Fíjate tú, el primer tema que salió a la luz fue el tema de las carpetas fiscales. ¿Recuerdas tú, Carlos, que se dijo que tenía 60, 70 carpetas fiscales? 53, leí yo, sí. Sí, ¿no? Una cantidad, no recuerdo la cifra exacta, pero ahora nos damos cuenta que no tenían ninguna. O sea, no hay carpetas fiscales. Te das cuenta, entonces desde el principio se ha especulado con cifras, con datos, que luego se van revelando con tranquilidad de que no son ciertas o son medias verdades, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decimos que vaya Ética, que se investigue, que se someta, y sobre eso tomará una decisión el Congreso de la República. Eduardo, para cerrar este tema, y paternidades no reconocidas, y la construcción de edificios de cuatro pisos cuando solo deben construir dos, intentando además hacer un arreglo con el alcalde correspondiente, no son razones como para decir un momentito, Alejo, vete a Ética, que la bancada no te va a respaldar en este caso. No, por eso, en el caso de Ética, nosotros, nuestras congresistas que forman parte de la comisión, han votado a favor. Ahí tenemos a Nelcy Heidinger y está Cherie Stigoso, y ambas han votado antes de ayer a favor de que el colega Soto sea investigado. O sea, nosotros no nos negamos a una investigación. Lo que no nos parece bien es que haya una suerte, pues, de linchamiento a un ciudadano, a un congresista, que durante los dos años que estaban en el ejercicio del cargo, no ha demostrado una conducta irregular, ha demostrado ser una persona correcta, no tiene ninguna situación, ninguna denuncia en Ética, ninguna denuncia por ningún colega congresista, es una persona que se ha conducido con corrección, e inclusive ha ejercido el cargo de vocero de APP en los últimos 12 meses, ¿no? A él están atribuyendo situaciones que han pasado muchos años atrás. Por ejemplo, el tema de haber cobrado unas dietas irregulares cuando iba a regidor, estamos remontándonos, Carlos, a un cargo ejercido hace más de 25 años en la Municipalidad de Santiago, en el Departamento de Cusco, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, si vamos escarbando caso por caso, tú vas viendo que hay un cierto tufillo, pues, de linchamiento mediático al presidente del Congreso. Es que desde afuera el tufillo más bien es que hay una suerte de corporativismo en la bancada de Alianza para el Progreso para proteger a Soto, Eduardo. Mira, APP señala de que si hay evidencias, si hay hechos concretos, fácticos, documentados y demostrables, evidentemente tomaremos otra conducta. Por eso el Congreso del Congreso del Congreso dice yo me voy a someter a una investigación crítica. Perfecto. Se somete a votación y nuestras colegas han votado a favor de que vaya ética, que se investigue y mientras hay que continuar trabajando. O sea, el país no puede afectarse por una situación que puede ser materia paralela de que se esclarezcan los hechos y luego de eso tomaremos una decisión. Bien. Dejamos el tema a Soto. Eduardo, quería preguntarte por tu colega Guillermo Bermejo. ¿Cuál va a ser la posición de la bancada frente a lo que la Fiscalía está investigando? ¿Las evidencias parecen claras y hay colaboradores eficaces que señalan corruptelas importantes? Bueno, primero hay que señalar que como antecedente que el colega Bermejo ha sido un actor protagónico y un personaje político muy cercano al expresidente Castillo, ¿no? Y obviamente su injerencia, su influencia, su participación en ese gobierno y lógicamente en los ministerios, seguro en el ejercicio del poder, es ahora mucho más evidente, ¿no? Están saliendo pruebas y testimonios y otro tipo de revelaciones. Entonces, sobre los temas de índole penal que se le atribuyen son graves, son graves porque estarían demostrando que habría una práctica habitual, habría un método político. Porque hay que recordar que el colega Bermejo ha estado promocionando, ha estado trabajando, ha estado impulsando la conformación de un partido político. Y tú y yo, Carlos, sabemos, y con amplia teleaudiencia sabemos, de que formar un partido político no tiene un costo menor. O sea, hay que invertir, hay que tener recursos económicos. Y lógicamente uno podría pensar, y lo digo incondicional, de que se han estado utilizando los resortes del poder para conformar o para constituir una alternativa política. Por eso es que yo estoy de acuerdo, respaldo la posición de la fiscal de la Nación, que se le abre investigación, que se busquen todas las evidencias y tenga el colega Bermejo la posibilidad de defenderse. Yo creo que en el Congreso esa denuncia formulada por la doctora Benavides va a tener el respaldo, yo creo que mayoritario de las bancadas. Ahora, Bermejo tendrá que defenderse y tendrá que responder ante la fiscalía. Eso no cabe duda. Pero eres, Eduardo, un político de larga data y también cabe la suspicacia de pensar que cada vez que hay la cabeza, digamos, asoma la cabeza un dirigente progresista o que tiene una posición diferente o que confronta a la derecha, lo cierto es que todos los poderes caen encima. No quiero quitarle responsabilidad a Bermejo, pero también quiero apelar también un poquito a una suerte de intuición que está por ahí soterrada. Bueno, podría pensarse, ¿no? Pero yo creo, quiero creer más que los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos trabajan de esa manera, ¿no? Y obviamente exhortaríamos al Ministerio Público, ¿no? Al Poder Judicial, que es un poder del Estado, a que actúen en esa forma, ¿no? Porque si queremos consolidar las instituciones en el país, si queremos consolidar el sistema democrático, lógicamente no tenemos que recurrir a otro tipo de situaciones, de injerencias, más que de las objetivas, por las pruebas, por los indicios, ¿no? Y no permitir que temas como la corrupción o el interés político perturbe o contamine una investigación que la población tiene interés, porque el colega Bermejo es un líder político, tiene su espacio político, ¿no? Y creo que merece también, obviamente, que se le respete su derecho a la defensa y tener un enemigo proceso. Eduardo Salguana, muchas gracias por estar en las Mañanas de Nativa. Véngase cuando quiera, don Eduardo. Siempre hablamos por Zoom, ¿no puede ser? ¿Algún día tiene que venirse al programa? Claro que sí, claro, ya te visito. Listo, Eduardo. Gracias. Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Eduardo Salguana, vocero de la Alianza para el Progreso. La defensa de Alianza para el Progreso a Soto nace de una reunión de bancada que tuvieron con él y donde le preguntaron todas estas cosas y ellos han concluido, de alguna manera, que no hay aquí mayor cosa. No es el sentido, en tal caso, de las informaciones que hemos ido recibiendo sobre Soto en varios niveles.